¿Y también se oye ahí o qué? ¿Sí? ¿Ya tocó la guitarra? ¿Sí, pa? Yo tengo guitarra, si quieres. La acordeón, ¿sabes? No, sí, no tengo guitarra. Ya. Cuánta falta me hace tu cariño, que no dejo de pensar en ti. Sí, eres lo más lindo de mi vida, sonia de mi alma, vives en mí. Este adiós no es el fin, pues tuviste que partir. Llevándote un lindo recuerdo, hoy como extraño tu sonreír. Amor, dime que no olvidarás lo bello que no supimos amar. Te quiero como no quise jamás. Eres la dueña de mi alma, linda Esmeralda, ¿dónde estarás? Amor, dime que no supimos amar. ¿Eh? Hay que patentarla, se va a quebrar tu cámara ni apuntes por cada vez. ¿Qué es eso? Eso es un rap. En el viejo panzón, vas a decir... Y la buscan en YouTube, ¿eh? Ahí la voy a poner en YouTube. ¿Qué es eso? Si luego te ven esa foto ahí a aquel lado de la santa, ese cabrón lo andamos buscando. Esta canción fue de una muchacha que conocí ahí en una prisión. Ahí se llama, soy esmeralda